Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este video vamos a aprender como hacer una coordinación de frecuencias pero desde los grupos y con los equipos conectados en red para que el deploy sea para todos los sistemas que tengamos conectados de una vez y no tengamos que estar equipo por equipo poniendo frecuencias. Lo primero que hay que tener en cuenta es que yo en este caso tengo dos sistemas, ambos están pasando por este switch, están conectados en el puerto de red de cada uno de los equipos y están ingresando a este switch donde tenemos solamente dos cables que corresponden a los dos equipos. Lo primero que hay que hacer con un bodypack es ir, como ya vimos en un video anterior cuando escaneamos desde el bodypack y que inclusive hicimos una coordinación de frecuencias avanzada desde el software, vamos a ir a scan y en ese video hicimos un full scan, escaneamos todo el espectro, en este caso vamos a hacer un group scan, luego tenemos la opción de group o sea escanear un grupo o escanear todos los grupos, yo le voy a dar a full group y en la sensibilidad le voy a dar que normal. Entonces nos quedamos de esta manera con la antena hacia arriba por la polarización vertical y esperamos a que termine de hacer el escaneo. Una vez terminó de hacer el escaneo me va a mostrar información, me va a decir cuáles grupos tienen frecuencias disponibles y cuántas frecuencias disponibles tienen. Entonces en el grupo uno tiene abiertas 10 frecuencias, en el grupo 2 tiene 11, en el grupo 3 tiene 12, en el grupo 4 tiene 16 frecuencias que podemos utilizar. Entonces esto significa que vamos a buscar el grupo que más nos convenga según los dispositivos que tengamos. Yo ahora tengo dos, entonces cualquiera de los grupos me serviría porque todos tienen más de dos frecuencias disponibles para usar. En caso hubiera un grupo que tiene una sola frecuencia, ese no lo podría usar porque necesito dos por lo menos. Ahora si vos tenés 14 sistemas, bueno el grupo que tiene el grupo 2 que tiene 11 frecuencias no te va a servir, necesitas uno que supere esos o que tenga por lo menos esas 14 frecuencias habilitadas. Yo voy a elegir el grupo 3, ¿bien? Entonces me quedo acá en el grupo 3 y le voy a dar al botón de sync y se lo voy a mandar a alguno de los dispositivos. En este caso vamos a mandárselo al de arriba. Solamente aprieto el botón sync acá y me posiciono frente al inflar rojo del equipo de arriba. Ahí ya lo leyó. Ahí ya le está mandando el escaneo. Ahí ya lo envió al dispositivo de arriba. Entonces con esta ruedita nos vamos a mover al grupo 3. Le voy a dar enter y acá me muestra los canales del grupo 3 que están disponibles. Yo con esta información podría ir uno por uno en los equipos buscando el grupo 3 y el canal que acá me dice. Por ejemplo acá tengo libre el canal 6, el 8, el 9, el 10 y si sigo bajando tengo los demás canales. La cantidad de canales que me había dicho anteriormente que tenía disponible. Entonces yo puedo elegir una frecuencia y darle presión al botón para que asigne esa frecuencia puntualmente a este equipo o le puedo dar un deploy que es la opción de arriba y ahí va a buscar todas las devices que están conectadas al puerto de red y me pregunta una confirmación de si quiero enviar el deploy a la device 02 que es como el ID. Le digo que sí. Acá ya me pregunta que si estoy seguro que quiero hacer los cambios. Me va a poner el grupo 3, la frecuencia, el canal mejor dicho 08 y me dice también la frecuencia. Le digo que sí. Y ahí ya me hizo esa coordinación de frecuencia según los grupos, bueno mejor dicho según los canales libres del grupo 3. En este de arriba puedo ver que tengo el grupo 3 canal 6 y en el de abajo tengo el grupo 3 canal 8. Luego habría que sincronizar nuevamente cada uno de los body packs. Por ejemplo este voy a apretar el botón de sync y acá voy a mantener presionada la ruedita, mantengo presionada la ruedita, sync start y le doy sync. Ahí ya se sincronizó y lo mismo haríamos con el otro body pack. Mantenemos apretado, sync start. Y ya quedaron. Para ingresar al menú donde vimos el full scan es con la ruedita opción frequency y acá rx scan data. Acá vamos a tener si tenemos un full scan data y todos los grupos que hayamos escaneado. Excelente, eso ha sido todo por este vídeo. Nuevamente te recuerdo que te podés suscribir a mi canal si te gusta mi contenido, dale like, compartilo y también seguirme en mis redes sociales, estoy como León Sonido Virtual, tanto en Instagram como en Facebook. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias.